... Vamos a afrontar otra parte del modelo que quizás es una parte así amable... ...más para que tengáis un poco más de visión del modelo más que ser útil para la práctica... ...lo vemos en el grado en que creo que el curso os puede aportar... ...no vamos a profundizar mucho en esta área porque creo que es más de conocimiento general... ...que os sea útil para la vida diaria que creo que va a haber cosas más interesantes... ...vale, tipos de competencias... ...esto encontraréis también si os metéis por internet... ...que depende del autor o de la persona que os hable... ...vais a encontrar muchos puntos de vista diferentes... ...yo he cogido uno que creo que es así básico y que representa un poco... ...a nivel general y de una forma simple... ...que tendríamos tres tipos de competencias genéricas, básicas y específicas, ¿vale?... ...se les llama transversales también porque se pueden ubicar dentro de muchas profesiones... ...o de muchas experiencias... ...por eso dice ahí, son competencias transferibles a una gran variedad de funciones y tareas... ...que no van unidas a ninguna disciplina de forma específica... ...sino que pueden aplicar a una variedad de áreas de materia y situaciones diferentes... ...y ponéis ejemplos, ¿no?... ...con la comunicación... ...resolución de problemas, razonamientos... ...capacidad del liderazgo, creatividad... ...trabajo en equipo... ...motivación... ...y ponéis capacidad de aprender... ...aquí os podéis dar cuenta como una competencia puede ser... ...parte de otra competencia... ...o sea, decimos por ejemplo... ...¿qué actitud se necesita para vender... ...a... ...vender a... ...yo qué sé... ...herramientas de coche... ...necesita ser, como decíamos antes, comunicativo... ...vale, ser comunicativo en sí ya es una competencia... ...aunque sea una actitud también... ...¿vale?... ...que luego lo podríamos desgranar en... ...ser comunicativo... ...qué actitudes hay que tener para ser comunicativo, conocimiento, habilidades... ...¿vale?... ...por eso también el modelo también es tan interesante porque... ...una vez que vosotros realicéis vuestros propios análisis... ...eh... vais a poder como acertar mucho más en la diana... ...de cómo llegar a... ...eh... ...desarrollar... ...pues no solamente el puesto sino... ...lo que... ...os hace falta... ...¿sí?... ...para buscar el puesto... ...imagínate que tú has estado en un puesto de diseñador... ...un gráfico... ...por ejemplo... ...dices, vale, para ser diseñador gráfico hay que... ...ser creativo, ¿no?... ...tener una actitud de ser creativo, vale... ...pero es que yo no soy creativo, ¿ahora cómo soy creativo?... ...vale, pues... ...vuelves a analizar... ...bajo el modelo el ser creativo... ...la competencia de ser creativo... ...¿qué actitud necesito para ser creativo?... ...pues... ...primero estar abierto a la experiencia... ...¿qué habilidades necesito?... ...pues habilidades... ...pues de... ...de proyectar ideas... ...¿qué conocimientos debo de saber?... ...a lo mejor... ...técnicas de... ...como el brainstorming... ...todas esas cosas... ...¿me hago entender?... ...¿me hago entender?... ...es lo que te digo... ...que... ...los términos... ...luego uno le da su propio significado... ...y a lo mejor lo que significa para mí... ...no es para ti... ...yo cuando el tema de los asistentes... ...me llegan... ...los currículum y dicen... ...disponibilidad inmediata... ...he abierto la experiencia... ...eh... ...luego todo eso es muy... ...hay cosas que son muy relativas... ...que luego la gente te explica y... ...nivel alto de inglés... ...¿no?... ...yo no necesito eso... ...pero... ...luego tú conoces a la persona... ...y dices... ...nivel alto de inglés... ...inglés de acequia... ...que es raro decir... ...vale... ...vale... ...para abajo porfa... ...eso se llaman... ...competencias genéricas... ...¿no?... ...porque son... ...generales... ...y se pueden aplicar... ...a muy diferentes aspectos... ...yo creo... ...una de las... ...lo que vamos a trabajar... ...en este caso... ...en este curso... ...la... ...la competencia... ...que vamos a trabajar... ...es la comunicación... ...comunicación eficaz... ...el comunicativo... ...como le queramos llamar... ...es lo que trabajaremos... ...el martes que viene... ...y los jueves... ...esa... ...esa competencia... ...pues estaría... ...en muchísimos... ...puestos de trabajo... ...y en muchísimas... ...de vuestras experiencias... ...personales... ...tanto de amistad... ...como familiares... ...como... ...en vuestro ámbito de... ...grupal... ...etcétera, etcétera... ...¿sí?... ...aparte de que la comunicación... ...es uno de los pilares de... ...de la... ...del... ...del ser humano en sí... ...de la experiencia humana... ...de la experiencia humana... ...que... ...estas competencias... ...básicas... ...que esto... ...estas competencias... ...se suelen aprender... ...o de forma... ...intuitiva... ...no... ...no me estoy refiriendo... ...por ejemplo a... ...a... ...leer o escribir... ...no como dice... ...ahí... ...y... ...quizás... ...nosotros no... ...pero nuestro hijo... ...el manejo de las nuevas tecnologías... ...seguramente no sea algo... ...que vayan a tener... ...que apuntarse a un curso... ...no... ...habéis visto... ...seguramente... ...niños de 3... ...4 años... ...que manejan el móvil... ...mejor que nosotros... ...no... ...pues el aprendizaje... ...lo hacen... ...implícito... ...los niños son una pasada... ...para ver... ...eh... ...cómo funciona el aprendizaje... ...me hizo mucha gracia... ...un vídeo en internet... ...que vi... ...que era un niño... ...intentando desbloquear... ...el televisor... ...estaba el televisor... ...en negro... ...y le pasaba la mano... ...así por abajo... ...no... ...de un lado... ...a otro... ...para intentar desbloquear... ...entenderlo... ...como el móvil... ...lo hacía así... ...y miraba al padre como diciendo... ...aquí esto no... ...no funciona aquí esto... ...me dije... ...bueno yo he puesto ahí... ...las competencias básicas... ...son las que capacitan... ...y habilitan al estudiante... ...o a la persona... ...para integrarse con éxito... ...en la vida laboral y social... ...aunque esto podría ser de cualquier... ...cualquier competencia... ...se podría... ...definir eso... ...a mí me ha faltado poner... ...que son como de... ...cuando digo básicos... ...es como que están en la estructura... ...en la... ...soportan... ...las competencias más... ...las genéricas... ...las específicas... ...claro... ...si tú sabes leer... ...no solamente... ...vas a aplicarlo en... ...todos los ámbitos de tu vida... ...pero gracias a que sabes leer... ...puedes optar... ...a muchas... ...eh... ...competencias... ...me hago entender... ...aquí habría más... ...más cosas... ...lo del cálculo... ...cuando se estudia por ejemplo... ...la educación infantil... ...una de las cosas por ejemplo... ...que a mí me... ...me sorprende muchísimo... ...es que el currículo escolar... ...de los niños... ...no es decidido por formadores... ...sino por administrativos... ...o sea... ...lo que estudian los niños... ...no lo decide... ...un profesor... ...ni un maestro... ...lo decide... ...un administrativo del estado... ...sin embargo... ...sino... ...sino... ...cualquiera... ...que esté en ese cargo... ...que no tenga nada... ...que ver con la educación... ...sino... ...lo deciden personas... ...que no tienen que ver... ...con la educación... ...sin embargo... ...una de las cosas... ...que se aprende... ...que el niño aprende... ...en el proceso de... ...escolarización... ...son de este tipo... ...competencias básicas... ...como por ejemplo... ...estar en grupo... ...eh... ...como comportarse... ...con adultos... ...como comportarse... ...con otros niños... ...estoy hablando en general... ...vale... ...ya sabemos que hay... ...salvajes por todos lados... ...y etcétera, etcétera... ...eh... ...el cálculo... ...más allá de aprender... ...matemática... ...y que los cálculos... ...el matemático... ...puedan ser más o menos... ...útiles en la vida... ...o... ...estudiar griego... ...latín... ...mhm... ...sea más o menos... ...útiles en la vida... ...sí que proporciona... ...por ejemplo... ...formas de razonar... ...formas de... ...de pensar... ...que aunque él... ...no se está... ...la intención no es enseñar eso... ...enseñando matemática... ...enseñando cálculo... ...enseñando griego... ...enseñando latín... ...y otras asignaturas... ...se está aprendiendo... ...a pensar de una manera... ...específica... ...desde esa parte... ...la educación... ...la española... ...pues... ...sí contribuye al niño... ...de la parte del currículum... ...pues... ...seguramente sería mejorable... ...sabe... ...en vez de educar... ...no se educa para la vida... ...se educa para... ...yo qué sé qué... ...porque sí... ...decía uno... ...no se educa para el trabajo... ...yo tampoco creo que se educa para el trabajo... ...es una educación... ...un poco borreguil... ...para que seamos un poco... ...borreguito y... ...sobre todo porque no se piensa... ...es como... ...el niño es que debe de saber esto... ...no debe... ...yo ya no me acuerdo... ...como hacer ecuaciones de tercer grado... ...por ejemplo... ...ni me acuerdo de los reyes visigodos... ...cuáles eran tampoco... ...ni se hace declinaciones de... ...rosas, rosas y algunas cosas más... ...porque no la he utilizado... ...si soy profesor de latín... ...me vendría de puta madre seguramente... ...pero... ...no... ...sin embargo al estudiar eso sí que... ...ganamos... ...ciertas formas de pensar... ...cierta... ...educación mental... ...y en esas... ...competencia la hemos ganado en ese proceso... ...me estás mirando con cara de... ...es que... ...es que... ...yo por ejemplo cuando estudié latín... ...yo... ...estudié para aprobar el examen... ...a no ser que tengas... ...un pequeño susto sentido... ...y digas... ...bueno... ...lo que has comentado... ...sirve para pensar... ...sirve para... ...no no... ...pero eso se aprende de forma... ...inconsciente... ...exacto... ...o sea... ...el hecho de estudiar... ...el hecho de... ...de... ...de las materias... ...cojo... ...no... ...no... ...no he visto... ...a ver cómo me... ...me explico... ...matemática... ...no... ...pero también cómo... ...cómo la enseñas... ...creo que no me estoy explicando bien... ...lo que estoy diciendo... ...es que por un lado... ...está la materia... ...el contenido... ...y por otro está... ...este tipo de aprendizaje... ...que estoy diciendo... ...que son... ...competencias básicas... ...yo pienso que si el profesor... ...te enseña a pensar... ...o eso... ...cada uno... ...lo hace según... ...su experiencia... ...yo creo que la mayoría... ...lo hace según su experiencia... ...hay profesores que se implicarán más... ...y a lo mejor... ...te incitan a... ...tuve una profesora de historia... ...que me... ...me incitaba... ...a tener conciencia... ...de... ...eh... ...o sea... ...de aplicar lo que estaba viendo... ...por ejemplo... ...fuimos a Italia de fin de... ...de estudio... ...entonces ella... ...me decía... ...no vayas... ...sabes... ...diviértete... ...pero yo te aconsejaría que... ...que... ...que... ...te empaparas de aquello... ...no... ...en el sentido... ...de lo que hemos visto también... ...en la asignatura... ...empápate... ...porque claro... ...ella no solo transmitía conocimientos... ...teóricos... ...sino ella... ...quería transmitir pues... ...las culturas que ella... ...nos explicaba... ...o los... ...los movimientos históricos... ...las motivaciones que había... ...o sea ella... ...quería como eso... ...empápate de... ...de la historia... ...no... ...no solo vayas allí... ...de juerga... ...aparte de eso... ...por eso digo que... ...estas... ...competencias... ...soportan a las demás... ...por eso lo llaman básicas... ...porque si no sabes leer... ...no sabes escribir... ...pues un montón de... ...de competencias... ...no vas a poder... ...por lo mejor no sabes... ...no vas a poder optar... ...a programador informático... ...etcétera, etcétera... ...por ejemplo... ...dale para abajo... ...y luego está... ...pues las competencias específicas... ...dice aquí... ...son aquellas propias... ...de la titulación... ...especialización... ...o un perfil... ...laboral determinado... ...para lo que se prepara... ...el alumno... ...o estudiante... ...o cualquier persona... ...que es lo que hablaba... ...de un puesto específico... ...pues una competencia... ...que sólo... ...que abarque pocas... ...pocas profesiones... ...o pocas... ...experiencias... ...dice... ...las competencias que desarrollas... ...como madre... ...pues luego te sirven como abuela... ...a lo mejor... ...a lo mejor... ...que te sirve como madre... ...no te va a servir luego... ...como auxiliar de dentista... ...o sí... ...por ejemplo yo... ...una... ...en mi asistente... ...las que han sido madres... ...tienen una característica... ...de... ...de atención... ...y de cuidado diferente... ...a muchas personas... ...que no han sido madres... ...con eso no quiere decir... ...que las que no sean madres... ...no lo tengan... ...pero... ...facilita el ser madre... ...una atención... ...y un cuidado... ...diferente... ...a otras personas... ...que no lo han tenido esa experiencia... ...¿se ocurre alguna competencia específica... ...de alguna... ...de algún puesto... ...o alguna experiencia... ...que hayáis tenido? ... ...sí... ...no... ...lo tuyo es fácil... ...lo tuyo es fácil... ...o yo pienso... ...mucho más me gusta... ...no sé... ...la tengo poco... ...gracias... ...es que yo pensaba... ...hacer community manager... ...por ejemplo... ...y entonces... ...un community manager... ...¿sabes? ...tiene que gestionar... ...una comunidad de usuarios... ...que es muy bonito... ...pero a la hora de dar verdad... ...pues te hacían... ...una serie de preguntas... ...¿tú vas a ser capaz... ...de aguantar... ...todo lo que vas a aguantar? ...no sé... ...no sé... ...yo nunca me había planteado... ...si es una teoría... ...y... ...como ocio... ...pero como trabajo... ...es que no hay que aguantar... ...troll... ...insultos... ...tienes que aguantar... ...te descontenta... ...y llevar esa situación... ...no dejarte... ...llevar por el impulso... ...decir... ...pues adelante... ...es responderle... ...no, no... ...tú eres capaz de aguantar eso... ...y trabajar... ...con la noche... ...porque puede surgir algo... ...que perjudica a tu marca... ...y tienes que parar... ...la clínica... ...pues a lo mejor... ...empezas a pensar... ...y oye... ...no llevo ganas de ser... ...un community manager... ...por lo que te exigen después... ...el esfuerzo... ...es... ...las actitudes... ...esas actitudes... ...saber controlar la situación... ...y responder fríamente... ...y una competencia específica... ...de ese puesto... ...pues... ...la hora de responder a alguien... ...sin dejarte llevar por las emociones... ...no sé cómo se llamará... ...pero controlar... ...pero eso sería específico... ...específico de ese puesto... ...una competencia específica... ...claro... ...pues sería para otras... ...entonces sería como más general... ...¿no?... ...también está de buscar... ...contenido... ...adecuado... ...para tu público... ...no... ...no sé cómo... ...con el nombre... ...la verdad... ...sí... ...pero eso sí que sería... ...más específica... ...¿no?... ...saber el contenido... ...perfecto... ...también... ...específico... ...me parece... ...sí... ...o un poco... ...más específico... ...que el otro... ...más específico... ...el... ...como decía el martes... ...el mercado laboral... ...tiende a especific... ...especific... 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 ...a hacerse... ...más específico... ...sobre todo... ...el mercado laboral... ...que va... ...a tender a... ...expandirse... ...en internet... Sí, con el copywriter, que eso lo hace escribir. ¿El copywriter? El copywriter. Saber textos que venden. Hacer un... A mí me ofrecieron un trabajo que era para escribir. Escribir para otros. Para temas de psicología. De gente que tiene blogs de psicología, pero no quiere gastar... O sea, o no tiene tiempo, no quiere gastar tiempo. Entonces era como, vale, escríbeme sobre temas de la felicidad, ansiedad, autoestima. Lo que pasa es que el sueldo que me ofrecieron era ridículo, pero... Muy mejor palabra, a lo mejor. Sí. Por palabras y en plan, no me quiero gastar más de esto. Pero la cosa era, o sea, era un trabajo específico. Y luego, investigando sobre eso, encontré... Bueno, hay impresa en internet, una que se llama Textbroker, que tú puedes ofrecerte para escribir. Y puedes ofrecerte para escribir de lo que quieras. Luego, ellos valoran el texto, y ellos ofrecen los textos a los clientes. Entonces el cliente, pues, uno tiene una tienda de jardinería y quiere poner artículos de plantas, etcétera, etcétera, y compra los textos. Hablando, ¿cómo regar un geranio? Claro. ¿Cómo cultivar un tomate? Eh... Herramientas necesarias para huerto. ¿Como la Wikipedia? No, de definiciones, no. Ah, vale, vale. Estoy hablando muy en general. Ah, vale, vale, vale. Pero, ¿cómo funciona eso? Te ha dicho, ¿textbroker? Textbroker. Pero, ¿cómo funciona tu...? Buscarlo en internet. Sí, pero... Y entonces tú lo que haces es entras, te creas un perfil... Sí, sí, sí. Y tú dices, vale, pues yo quiero escribir de... ¿De qué? De animales. Te piden que envíes un texto, ellos lo analizan. No solo lo que escribes, sino cómo lo escribes. Te van dando una puntuación. O sea, pues básico. O en plan ya casi científico, rozando lo científico. Y entonces luego... O puedes tú ver los proyectos. O sea, en plan... Hay una persona que está buscando... Que hablen de motores de coche. Entonces tú dices, ah, vale, pues yo quiero escribir para este. Se le envía el texto y si tú lo aceptas, pues te pagan. Y si no, pues no. Pero luego, si hay alguien... Imagínate que tú dices, vale, pues yo tengo una tienda de... Una mercería y quiero que... He montado un blog. Voy a comprar texto, porque lo venden muy barato. Entonces dices, vale, pues... ¿Quién habla de productos de mercería? Y te sale una lista de autores. Entonces hay gente que se dedica a eso. Que escribe de varias... O que sabe cómo escribir y luego... Lo único que se culturiza un poquito y escribe de lo que sea. Con esto es simplemente un ejemplo de cómo se está haciendo el mercado más específico. Dale para abajo, por favor. Vale, os voy a nombrar una serie de competencias así generales que la vais a encontrar por todos lados en Internet. Y os voy a mandar un PDF. Si os lo mando al grupo de WhatsApp, ¿sabéis luego pasarlo al ordenador? ¿O preferís que lo imprimamos y os lo doy como copia impresa o como lo veis? A la que empecé con correo, mejor, con correo electrónico, no es, postal. ¿En muchos son dos folios o...? Son dos folios. ¿Dos folios? ¿En el móvil? Yo es que últimamente si imprimo menos me siento mejor con el medio ambiente. Pero entiendo que haya gente que se maneje mejor con el papel. Si no, lo mando y lo imprimen y yo lo doy el martes. Si no, os lo envío por el PDF o el email o WhatsApp o lo que queráis. Bueno, lo pensáis y me lo decís. Pues tenemos ahí adaptabilidad. ¿Qué quieren decir con adaptabilidad y discapacidad? Para permanecer eficaz dentro de un medio cambiante. Así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. Adaptarse al medio para seguir siendo eficaz. Análisis de problemas. Eficacia para identificar un problema y los datos pertinentes al respecto. Reconocer la información relevante y las posibles causas del mismo. Una de las formaciones que he dado era de análisis de problemas con otro nombre. Y cuando pensamos en hacer el curso, era cómo podemos enseñar a la gente a que pueda resolver cualquier problema que se le presente. Cualquiera. ¿Cómo se le puede enseñar a resolver cualquier problema? Cuando nos planteamos hacer el curso, ese era nuestro objetivo. ¿Cómo puede enseñar a alguien a que resuelva todos los problemas? Que pueda resolver cualquier problema. No quiere decir que lo resuelvas como tú quieras que se resuelva. Sino encontrarle una gestión. Es una habilidad. Sí, es una habilidad. Pero era un reto, ¿eh? Era un reto enseñar a alguien a resolver cualquier problema. Pero sí, se puede. ¿Puedo pasar? ¿O estáis todavía? Os lo voy a pasar, ¿eh? Esto lo voy a pasar. Ah, ¿este material es el que vas a enviar? Las diapositivas también las voy a enviar. Otras que os he puesto... Otras que os he puesto ahí. Estas son como modos de ejemplo, ¿vale? Para que veáis algunas. ¿Son competencias generales, no? ¿Competencias especificas? Creo que son más generales que especificas. Porque... A ver, son competencias... A ver, la atención al cliente, pues claro que es una competencia... A lo mejor un poco más específica que la automotivación. Pero bueno, eso puede extrapolar muchos aspectos de tu vida, ¿no? Se la han llamado ahí donde yo lo he... Donde el documento que yo tenía, atención al cliente, pero... Dice, detectar las expectativas del cliente. Podría ser detectar las expectativas de tu hijo, ¿no? Asumiendo compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar... Las soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades. Eso es lo que hace la madre... O sería útil que hiciera una madre con su hijo, ¿no? ¿Y una pregunta? Fácil, sí. ¿Y un padre, no? Sí. ¿No puede el hecho de dar a luz, no? Si he dicho madre, ¿cómo podría decir padre? Vale, vale. No, digo, a lo mejor por ser simplemente ese hecho no... No. No se pregunta mucho. ¿Eso puede ser tu sentido? No. Sí, sí, se tiene sentido. Pero tiene que haber una... Padre, madre. Lo que hacen a la mamá es como que te ha estabilizado a ver a la chica. Por eso él, el papá, no tiene un poco más nivelado. Entonces, quizás ahí la mamá desarrolla más la capacidad, esa atención... Ya biológicamente estáis más preparadas que nosotros. A mí mi hijo me viene y me dice, mamá, es que tú... No, me dice, es que tú lo ves bajo otro punto de vista. Tú eres mi madre y ya que eres madre, dale un consejo. ¿Cómo lo ves tú? Tú lo ves de otra... Y efectivamente el espíritu como más o menos y le dices, pues sí o pues no. Y ahí debatimos, ¿no? Pero él siempre... ¿Tú qué pareces que tiene como un sexto sentido? Yo... No. De hecho, las mujeres tenemos ese sexto sentido que los hombres carecen, ¿vale? Pero cuando tú estás desempeñando... No, todos los hombres. ...el rol de madre o padre, eres madre o padre de esa personita. Sí, pero la madre está más vinculada de forma biológica al bebé que el padre. De forma biológica. Estáis más condicionadas por vuestro cuerpo hacia eso. Luego, aparte, socialmente, culturalmente... ...sí que en nuestra cultura el padre, incluso moral y éticamente, se asocia a una figura paternal. Mira, para que veáis un poco otra variedad, serie de variedad humana. Hay una tribu en Asia, por la zona de Indonesia... Creo que era la zona de Indonesia, no me hay en mucho caso. Pero por ahí. Por ahí... Por ahí le... Pues son sociedades, son tribus... ...matriarcales. Si habéis venido a alguna de mis charlas, yo lo suelo contar porque es un caso que me llamó mucho la atención. Son sociedades matriarcales. Donde la figura del padre la hace el hermano. Me explico. O sea, viven familias donde la madre es la... La figura de la madre es la que lidera la familia. La madre, o sea, la mujer más mayor es la que va liderando la familia. Las hijas, sobrinas, nietas... Todo eso forman parte de la estructura. Y los chicos, hermanos, sobrinos, primos, hacen de padre de su sobrino, etcétera, etcétera. Creo que lo estoy complicando más de la cosa. Es... Vale, imagínate que eres una chica en esa tribu, ¿no? Entonces, en tu propia mini-tribu no hay nadie con el que tú te vayas a liar. Entonces, cuando te pican la hormona de hombre, pues lo que pasa es que vienen hombres de otra aldea a cortejarte. Uno de los elementos que más se tienen en cuenta a la hora de seleccionar el hombre con el que te vas a liar es cuántos kilómetros, cuánta distancia recorrió para verte. O sea, si vienes de más lejos que tienes más interés que si vienes de la aldea a la aldea. Entonces te voy a tener más en cuenta. Entonces, tienes relaciones sexuales con ese hombre y el hombre se va. Puede que no lo vuelvas a ver más en tu vida. Entonces, si quedas embarazada de ese hombre, el que hace de padre es tu hermano. Y entonces tú vas a la aldea de al lado a cortejar a las de la aldea de al lado y cuando vuelves a tu aldea tú haces de padre de tus sobrinos, del hijo de tu hermana. De los críos que haya, ellos defenden el padre. Las mujeres tienen hijos de varios hombres a lo largo de la vida. Entonces, la figura del padre, la figura del padre, pues la hace por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. La figura del padre la hace el hermano. O sea, mi hermano hace de... Entonces, la figura del padre y la de la pareja sexual no es la misma persona. Lo ha hecho de referencia por curiosidad de lo que habéis dicho de... Y un padre no, pues en esa... Tú no tienes por qué ser padre de tu hijo. Sí, sí, eso queda muy claro. Allí y aquí no tienes por qué ser padre de tu hijo. Pero la madre sí. La madre está más vinculada. También hay otras tribus que los niños los educan los ancianos. Y se considera que la juventud es para, en plan, experimenta, trabaja y no sé. Trabaja en el campo, claro, en esas tribus. Y los viejetes se encargan de transmitir la educación a los niños. Y se considera que los jóvenes no tienen la sabiduría suficiente para educar a un niño. Ese también estaba muy bonito. He puesto ahí automotivación. Dice, se traduce en la importancia de trabajar por la satisfacción personal, necesidad alta de alcanzar un objetivo con éxito, etcétera, etcétera. Pero siempre el hombre se... sale ganando, ¿no? ¿El qué? No, pero ¿quién se? ¿El qué? Claro que sí. Esa parte de la figura del padre. Siempre se ha regalado. Me da la impresión que... No te he entendido. Que siempre el hombre se ha regalado. Que siempre el hombre se ha regalado. No tiene la carga de los niños ni nada. El padre es al final donde queda la responsabilidad del padre. Pues en su propia trigo, con su sobrino. Ahí está. Es como si tú... De tu hijo, el padre fuera un hermano tuyo. ¿Me hago entender? Pasa que nosotros no lo conseguimos. Yo creo que analizar la situación en la sociedad en la que vivimos. Eso va a depender de la persona. Está claro que... Desde el punto de vista biológico es muy diferente desde el punto de vista ético-cultural. Capacidad crítica. Más acomodada. Habilidad para evaluación de datos, línea de acción, para conseguir tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada. Ahí diría yo incluso auto-observación de la forma más objetiva posible. Dale para abajo. Creatividad, comunicación verbal y no verbal. ¿Qué hora tenemos? Una menos diez. Una menos diez, vale. Dale para abajo. Esto es para que los... Vale, dale para atrás. Para que tuvierais como una especie de perspectiva, ¿vale? Luego cuando os pase el documento, pues le podéis echar un vistazo más profundo por si os... Veis que necesitáis o... Eh... O sería útil desarrollar alguna de las competencias. Entonces os voy a pedir una cosa, ¿vale? Me gustaría enviaros el documento, si lo puedo enviar por WhatsApp, aunque luego lo imprimamos. Eh... Y quiero que le echéis un vistazo de hoy al martes. Y quiero que de las que hay ahí, me apuntéis cuál os gustaría trabajar. ¿Vale? Y aunque... Y os mandaré alguna pauta para que lo podáis hacer, ¿vale? O alguna pista o alguna sugerencia. Aunque no lo trabajemos en profundidad en el curso, ¿vale? Pero modo de... De práctica, pero para que sea algo personal. O una práctica que yo indique, ¿vale? Vale, ¿habéis hecho los deberes que os mandé? ¿Sí, no? ¿Os acordáis de qué os mandé? Sí, sí. Sí, sí. Que observarais a vuestro alrededor a alguien y analizarais conocimiento y habilidades. Vale, pues os voy a mandar eso también como para... Al próximo día. Simplemente que lo observéis, ¿vale? No hace falta que me lo apuntéis ni nada. Pero ahora introducís no solamente qué conocimiento, sino las actitudes, ¿vale? También, ¿vale? Incluso que identifiquéis competencias que está teniendo. Pues mira, aquí está utilizando... O puedo resaltar que está siendo comunicativo, creativo. O ver como mi hijo es automotiva para estudiar piano porque le cuesta mucho, pero... Etcétera, etcétera. ¿Sí? Vale, os pedí también que... Cogierais una competencia, ¿no? De... De alguno de los puestos que habíais desarrollado, ¿no? No, sí. Eran dos cosas. Ah, eran dos cosas. Era tanto. Lo mandaste dos cosas. No sé qué era, pero... ¿Qué conocimiento tengo y cuáles no? Con respecto a un puesto de trabajo, ¿no? Con respecto a un puesto de trabajo. ¿Eso lo había hecho? Mentalmente. Mentalmente. Vale, pues quiero que os pongáis por pareja rápidamente, como ejercicio final. Y en dos, tres, cuatro minutos, de ese puesto de trabajo que ya habéis desempeñado, os ayudéis a identificar las actitudes que tuvisteis. Podéis compartir los conocimientos y habilidades. ¿Y qué podéis mejorar de eso? O si veis que podíais ya haber mejorado alguna cosa o algo. Parejas nuevas y exóticas, como decía un profesor mío. Nada, dos o tres minutos que terminamos, ¿vale? Sí, por favor. Yo no puedo ponerlo así más rápido. No sé, pregunto. Bueno, como podéis, mirad. ¿Aquí no subimos al grupo, por ejemplo? El hecho de que os intercambiéis no es un capricho. Va en el fomento de vuestros aprendizajes y... ¿Cuántas veces hemos estado en el grupo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, sí, claro? Claro, si no habéis compartido grupo. Yo no quiero decir que os mováis por el aula. Yo quiero decir que vayáis cambiando de compañeros de trabajo. Se comparten diferentes puntos de vista. Y no solo se comparten diferentes puntos de vista, se ven formas de pensar diferentes, etc. En la variedad está el gusto. Bueno, sobra uno, pues poneros vosotros en trío, ya está. Cuando falta uno, pues en tres. Y no al grano, que yo sabéis que os gusta darle al panique, ¿eh? Vale, como ya se nos ha llegado la hora... Hola. A ver si la semana que viene nos dan el aula... Como está ya arreglado el aire y el ascenso de ahí, estaremos seguramente... Pero si estábamos a gusto aquí. Sí, nosotros que estábamos a gusto aquí. ¿Qué pasa a mí? Pues, más o menos. ¿Qué tiene que tener que tener miedo a él? No. Pero bueno, también... Pero ya no importa la compañera. Además, es verdad. Además, es verdad. Pero bueno, independientemente de si estamos aquí o allí, me gustaría que hicierais dos ejercicios. Que lo hicierais de verdad. Lo de observar es como más opcional. Observar a otra persona qué actitudes, qué conocimiento y habilidad está teniendo dentro de su profesión o de lo que está desempeñando. Eso va a favorecer vuestro aprendizaje, pero es más opcional. Esto que os voy a pedir, me gustaría... No os voy a poner una pistola, no os voy a puntuar, ni voy a ponerme en la puerta y... Lo has hecho, si no lo has hecho, no entras, no. Pero sí que es puntualizado que es un poco más serio o más formal que lo que os he repetido, ¿vale? Hasta ahora. En pro de vuestro aprendizaje. Vale, como he dicho, primero necesito o me gustaría que repasarais del listado de competencias que os voy a enviar algunas de las competencias que queráis desarrollar. Una o varias o todas las que queráis, ¿vale? Pues os daré alguna pauta o os dedicaremos un ratito a eso. Por otro lado... Quiero que identifiquéis el momento en el que estáis. Es decir, vale, pues yo quiero ahora desarrollarme para tal puesto o tal experiencia o vuestra vida se plantea un reto de que, yo qué sé, me tengo que quedar con mi madre porque se le ha roto la cadera y... ahora va a pasar seis meses en mi casa. Y eso supone un reto, ¿vale? Porque quiero que identifiquéis de eso que os está pasando o que queráis cambiar, pues aquello que podáis considerar como una competencia. Pues voy a necesitar ser a bien el cuidado de personas porque mi madre va a estar en casa y que analicéis en los términos de competencia. pues necesito saber sobre cuidados de personas o necesito saber sobre higiene o voy a tener que desarrollar estabilidad o esto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Puedo repetir, por favor? Sí. ¿Otra vez? Vale. ¿Repasad las cosas? Lo que... Sí, lo que quiero que reflexionéis es... Vale, yo ahora en qué momento estoy en mi vida. Con eso lo que quiero decir es... Pues mira, ahora me estoy planteando... Eh... Cambiar de profesión. O... Tengo un reto en mi vida que es que... El ejemplo que he puesto es eso, pues... Tengo que cuidar de un familiar. O yo qué sé. O estoy recién en paro y no sé cómo afrontar esto. Algo en lo que os queráis desarrollar. Da igual que sea profesional o personal. ¿Vale? Y que aquello en lo que os queráis desarrollar lo pongáis en análisis bajo este modelo. Lo analicéis bajo este modelo. ¿Qué actitudes me van a favorecer en este desarrollo? ¿Qué conocimientos me pueden ser útiles? ¿Qué habilidades? ¿Qué? ¿Qué? Pues yo pensaba eso también. Yo sé que el discurso... Me voy a identificar... ¿Qué querés? ¿Cómo todos estamos? A mí me va a servir. Vamos a empezar por ahí. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Si me decís que sí lo habéis entendido luego no me podéis decir que no lo habéis entendido. El martes. Y si no, no lo he hecho porque no lo he entendido. Más o menos. O si os surge alguna duda tenemos el grupo que lo compartimos y resolvemos dudas. ¿Sí? Vale. Entonces tenemos dos tareas más obligatorias que opcionales y una tarea opcional y yo he mandado otra, ¿no, colega? Son actitudes. Mira esto. Bueno, lo que hemos hecho ahora aquí, ¿no? Yo he preguntado. ¿La competencia no vamos a necesitar? ¿Qué competencia no vamos a necesitar? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué competencia me gustaría desarrollar? Del listado de competencias. Eso es del listado. Esa es de la obligatoria. Una o la que os apetezca o la que sea. Una o la que tú quieras. Vale, ¿se entiende? Sí. Vale. Por un lado, seguí observando. ¿Por qué os incito a que observéis? Porque cuando lo veis en los demás, seguís aprendiendo no solo del modelo, sino seguís aprendiendo de vosotros mismos. Bueno, no nos vamos a poner detalles porque eso es así. Pero no solo mirarlo en mí. Si lo miro en los demás, yo aprendo más del tema. Entonces, si veo que una persona está poniendo una competencia en comunicación o fíjate cómo este hombre lidera... El otro día yo lo flipé que estoy buscando... Voy a comprarme una furgoneta. Entonces, fui a un concesionario y era a las 2 menos 20. Y el hombre cerraba a las 2. Pero cuando yo llegué, estaba atendiendo a una familia. Me dice, espérate unos minutillos y ahora te atiendo. Terminó con la familia a las 2 menos 5. La habilidad que tuvo ese hombre de liderarme. De liderarme, ¿no? La competencia en liderarlo. En liderarme para... O sea, él me hizo sentir que me había informado del modelo de la furgoneta y no me había informado de nada. Pero él quedó fantásticamente. Cerró a las 2 porque tenía que ir a por su hija. Pero en ningún momento fue borde. Ni me dijo, mira, que me tengo que ir ya que no te puedo atender. Me dijo, mira, esto va así, tal, tal. Y mira, de esto te puedo informar en esta web. Si no, pues tal, te doy mi tarjeta para que me vuelvas a llamar. No sé qué. Sí, muy bien, no sé cuánto. Y ya íbamos por el pasillo. Va a la puerta. Pues sí, me puedes comunicar así. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Y miro y digo... No sé nada de la furgoneta. Pero sí, el hombre tenía una habilidad de liderar, de liderar, de liderar, de una manera muy elegante y muy eficaz. Porque yo... No, para nada. O sea, yo sentí que él me había atendido. Sí, de hecho te atendió. Me atendió. Pero él atendió también a su necesidad de ir por su hija y no fue desagradable ni para nada. O sea, lo hizo con una elegancia. Y yo le seguía preguntando y él amablemente... Lo que yo no cumplí mi objetivo de enterarme de que... Como era la furgoneta. Pero lo que quiero decir con esto es que en todo momento tenéis oportunidad para observar competencias en la gente. Y la incompetencia. Y la incompetencia también. ¿Vale? Por eso os digo que de observar, de que estéis simplemente atentos. ¿Sí? Y luego la otra actividad es elegir una competencia del listado que queráis mejorar. Y la otra actividad es en el momento en el que os encontráis registrar, averiguar o daros cuenta de algún punto que queráis desarrollar. Tanto personal como profesionalmente y que lo analicéis desde el modelo de competencia. Pues para cuidar a mi madre, a mi primo, a mi hermano. O para este momento que me estoy agobiando más de la cuenta, lo que sea. Necesito esto. Y me lo apuntáis. ¿Vale? Porque luego os voy a ayudar, os voy a dar pautas para que lo podáis desarrollar. ¿Vale? Y con esto, ¿tenéis alguna pregunta? Ahora mismo no. Pues con esto hay un bizcocho hasta el martes a las 8.58. Vamos apagando, por favor. Hay que recoger la mesa y poner la mesa como... Entonces, vamos a ir a la mesa, la mesa. Vamos a ir a la mesa. Vamos a ir a la mesa. No. Vamos a ir ahora.